Acá, tercera parte de mis rosas hermosas de Rosaleda, es otra parte, pero es muy bueno. Es cerca de Plaza España. Ay, esos árboles me encantan. Está muy bonito todo, la verdad. Vamos, vamos a pasar un poquito más. Cantan pajaritos hermosos. Tan bonito. Sí, antes de dormir, pobre, están cantando. Acá están más rositas, chiquitas. Están secando mucho. No sé. Está bonito todo acá. Ay, qué hermoso canto. Acá estoy joel. Todo bien acá. Pasando muy bien entre rosas. Escuchando pajaritos. Está muy bonito. Está muy bonito. Qué belleza. Hay diferentes, diferentes, diferentes rosas. Así. Estamos pasando acá, viendo todo. Ya está nido. No está. Está oscurito. Está oscurito. Ay, bien. Y ya está. Las por eso puede ser que no se ve tanto bien. Y bien. Opa. Muy bonito. Y yo también. Bueno, chao. Ahora sí. Chao. 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 Gracias.